Hola que tal chicos como estan? El dia de hoy les voy a enseñar como poder desbloquear el titulo llamado Espiritu Indomable el cual nos va a otorgar un 2% mas de clase de combate cuando nosotros comamos la comida de clase de combate valga la redundancia asi que eso es lo que vamos a ver el dia de hoy, les voy a mostrar que misiones deben hacer para poder conseguir ese titulo el cual nos va a otorgar un poquito mas de clase de combate extra cuando dijéramos directamente esta comida este titulo lo vamos a poder encontrar aca en la zona de misiones tarea de desafio aqui directamente estan todos los titulos que tu puedes sacar pero nosotros vamos a focar directamente en este video solamente para poder conseguir el 2% adicional a la clase de combate al consumir la comida de CC asi que bueno aqui lo he dejado practicamente solo para poder terminar la misión 2, 4, 6 mini logros digamos para poder terminar la misión de este titulo que se llama fracaso no te rindas jamas bien vamos a ver el primero de ellos se llama guardián del proximo capitulo me parece increible de no poder con esta batalla de jefe antes que nada decirle que todas estas misiones son practicamente para perder bien asi tu no quieras perder tienes que perder a propósito para que realmente te salga este logro lo he dejado asi tal cual en 9 de 10, 9, 9 de 10 para dejarlo practicamente para mostrar para este video pero esos 3 ya los tengo listo porque ya los habia completado con anterioridad ya que son mas que nada lo que es pvp bien tenemos esto lo primero guardián del proximo capitulo me parece increible no poder con esta batalla de jefe para esta misión tenemos que perder a propósito una batalla de jefe asi que vamos para alla pero antes de seguir quiero mostrarles cuanta clase de combate nos sube actualmente sin tener el 2% extra que nos da ese titulo bien asi que bien vamos a darle en comer tenemos actualmente 189.859 eso simplemente es un equipo asi al azar asi que vamos a ver 10% mas y tenemos una cantidad de 208.843 ese es lo que tenemos actualmente solo con el 10% extra asi que bien teniendo eso en cuenta vamos ahora a seguir y terminarlo y luego veamos que tanto ha cambiado aunque esto matematicamente es sumamente obvio pero quiero que lo vean de esa forma bien muy bien para esta primera misión tenemos que elegir cualquier batalla de jefe puede ser este es el que tu quieras asi que yo voy a elegir por ejemplo este y vamos a meternos en cualquiera yo recomiendo mas el que sea el menor para que no nos gaste mucha estamina entramos aca bien vamos con si da igual con cualquiera bien con cualquiera ojo la idea es entrar y luego morir o tambien puedes salirte nada mas de la misión y practicamente ya se perdió asi que vamos a esperar hasta que eso se active bien aqui pueden salirse que es lo que mas recomiendo porque es mucho mas rapido bien una vez salido te cuenta como si hubieras fallado asi que vamos a pasar a revisar si esto ya esta con un check vamos a revisar por aqui veamos si ya se completo la misión que nos pedian creo que deberia estar obviamente aqui esta guardián del proximo capitulo 10 de 10 ok como ya saben me parece increible no poder con esta batalla de jefe son como digamos frases irónicas bien mas que nada por eso ok vamos a lo segundo vencido por segundones que dice me parece increible haber perdido en un escenario gratuito hagamos practicamente lo mismo y nos salgamos de la misión para estas misiones gratuitas o escenarios gratuitos tu puedes ir en cualquier aldea o cualquier capitulo no hay algo establecido asi que en este caso voy a ir por ejemplo en esta de aqui bien estoy yo en la aldea 1 en vernia vamos a ver aqui por ejemplo muchachos tenemos gratis gratis todo lo que dia gratis son misiones gratuitas o escenarios gratuitos asi que bien vamos a hacerle aqui y tenemos simplemente que salirnos de la misión nada mas muy bien salgamos pausa abandonar y listo de esta manera es como ya completamos la segunda misión asi que vamos a regresar aca a misiones vamos a ver si ya se deberia haber completado vamos a ver por aqui debe estar aqui bien tenemos ya completo vencido por segundones el cual era me parece increíble haber perdido en un escenario gratuito bien asi que ahora lo que nos falta solamente es el terror de los demonios que dice me parece increíble haber perdido en un enfrentamiento mortal quiere decir que tenemos que ir a un enfrentamiento mortal con algún demonio ya sea el gordito apapachable con longitas o puede ser el gris o puede ser el crimson bien o howles como lo llaman entonces puede ser en cualquiera de esos tres y simplemente perder ojo ahi si no es valido salirse de la misión tienes que perder si o si asi que para esta misión yo ya tengo uno activado vamos para este demonio gris ojo tu puedes ir en normal o en extremo en dificil cualquiera asi que yo iré por ejemplo aca en normal vamos a enfrentamiento mortal y la idea como ya explique solamente es perder pasa turnos anda con un equipo muy malo y asi de simple voy a ir con esta lista de por ejemplo vamos a darle da igual vuelvo a comentar que da igual la clase de combate la idea simplemente es perder y listo ay dios mio jajaja ay dios mio bien aqui tenemos que perder simplemente vamos a pasar turno aunque creo que ya no hace falta porque me va a matar al primer golpe perfecto hemos perdido y simplemente ya deberíamos tener la tercera misión completada asi que vamos a esperar un poquito debe salir esa animación de fail tal cual cancelamos y nos vamos a verificar de esa forma ya deberíamos tenerlo completo completito completito vamos a ver aqui mira ya tenemos el aviso tarea de desafío uy titulo perfecto ojo también les voy a explicar también las tres misiones que siguen bien chicos tenemos para poder adquirirlo asi que lo adquirimos pero todavia no vamos a revisar la cuarta quinta y sexta aqui te dice me parece increible lo mucho que me cuesta acabar con el jefe final los jefes finales son los jefes de temporada osea kimboss gocterboss todo eso tienes que perder simplemente ya tienes que perder 10 veces tenemos el ultimo bueno el penultimo pierde en festival de lucha normal tienes que perder en pvp en normal nada mas y aqui lo mismo tenemos que perder en pvp elite pvp elite 30 veces perder pvp normal 30 veces perder y 10 veces perder en jefe de algún boss que sea kimboss actualmente tenemos el meliodas con elizabeth boss asi que aprovecha en hacer esto para que tengas esta bonificación aunque me imagino que de repente ya habrás perdido pero asi es asi que vamos a adquirirlo de una vez y adquirimos de una vez el espiritu indomable vamos a ver que diferencia habrá ahora vamos a aplicarlo aceptamos perfecto aceptamos aqui tambien vemos aqui en héroes voy a ver actualmente como esta el equipo que hace poco lo coloque con esto ahora vamos a colocar clase de combate en alguna misión rapidamente vamos por ejemplo aca vamos a darle la comida de clase de combate perfecto ojo aqui dice efecto de titulo clase de combate 2% eso no salia antes bien vamos a darle ahi esta fresa con leche en este caso batalla clase de combate 10% efecto de titulo 2% y tenemos actualmente un 212.642 a diferencia de lo anterior y eso es todo por este video espero les haya gustado mucho además también si te ha servido bastante puedes apoyarme con un me gusta aqui abajo que yo te lo agradeceré mucho además también si eres nuevo en el canal puedes suscribirte que tengo muchas guías también y varios videitos por ahí nada gente nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!